Y bienvenidos una vez más a Marcos Jiménez en En esta oportunidad les voy a enseñar cómo reparar los quemadores de una cocina y luego bueno hay que hacerle su aseo. Lo primero que tiene que saber es que el quemador de las cocinas hogareñas son estas cositas que están acá en medio que se pueden extraer con una llave más bien con un dado nueve y tres avos. Vamos a ver si se logra ver, no se logra ver. Eso no sé cuánto es en milímetros pero les estoy dando ese dato. 9 sobre 32 es el dado que saca el quemador. Como verán, bueno ya yo he reparado ya las demás hornillas. Esta es una cocina de seis hornillas, ya las he destapado y las que tuvieron peor obstrucción le tuve que hacer una excavación. Y no lo hice con una mecha de taladro sino con donde está, aquí está, la punta de un tornillo drywall. Así que, bueno como pueden observar, aquí esta cocina está aquí en máximo y a buenas está saliendo el gas. Se está quemando y es muy pobre. Así que esta es ya la última que vamos a reparar y la vamos a tomar como ejemplo. Y voy a ir explicando cómo es que vamos a hacer. Lo primero es ver que aquí estoy subiéndole y bajándole la potencia para que vean que no es un truco. Eso es todo el gas que expulsa. Así que vamos a aumentar eso. Y vamos a terminar de desarmar. Esta cocina lleva aquí encima una lata y ya yo se la quite. Está justamente acá. Así que lo que terminamos es destapar esto y sacar el quemador. Recuerdo que esto estaba ahorita caliente. Así que lo voy a sacar con un alicate y lo voy a poner por acá. para que no se caiga encima protegiendo cualquier otra cosa. Ya está destapado. Vamos a usar el dado para extraer al contrario de las agujas del reloj el quemador. Normalmente este dado 9 sobre 32. Si lo sacas así un poco de ladito ya viene ya con el quemador. Y ahí va saliendo. Ya salió el quemador. Teniendo en cuenta que estas piezas que acabamos de poner acá están calientes. Si las pueden colocar en mejor sitio mejor. Yo pues que estoy tratando de explicar esto lo más rápido posible. Entonces aquí esto está caliente. Agarramos el quemador con mucho cuidado y ya lo tenemos. Como pueden observar el quemador tiene un pequeño agujero en medio. El con el tiempo normalmente por el óxido o porque le cayó agua o algún alimento entre la hornilla. El se oxida y se obstruye. Así que el primer paso para destaparlo va a ser que vamos a deshilar una guaya de bicicleta y empezamos a meterla por dentro. Y luego hacer este movimiento. Y aquí tenemos ya el deshilado de la guaya de bicicleta como pueden ver. Así que voy a sostener acá mejor. Uno de estos extremos lo suelto. O los dos. Y por el orificio del quemador vamos a introducir esto. Ya lo tenemos dentro. El quemador de la guaya. Y empezamos a hacer este movimiento. Yo como estoy sosteniendo el teléfono no puedo hacerlo bien. Pero ustedes deben de hacerlo. Vamos a ver si puedo. De esta manera. Aquí está. Lo estoy sosteniendo. Como puedo. Y hacemos este movimiento vigorosamente. Como por dos minutos. Lo... Y esto va a ocasionar que se vaya raspando por en medio. Y va a ir abriendo la... El agujerito de en medio. Para que pase mejor el gas. Ya que debe estar obstruido por óxido y otras cosas más. Bueno. Ya había hecho esa limpieza con anterioridad. Así que ahora vamos a usar... La... La... La punta del tornillo driver. Normalmente es un tornillo. Normalmente es un tornillo. Tira fondo. Cuyo material es muy muy resistente. Y que vamos a hacer. Vamos a ver si lo puede. A ver... Vamos a ir haciendo esto. Vamos a ir girando. Y girando. Vamos a ver si lo pesco otra vez. A ver... Ajá. Aquí está. Y empiezo a girar. Y a girar. Y verán que eso va a hacer la labor como de taladro. Y va a ir destapando el huequito. Ya les voy a... Le voy a dar. Y después les voy a mostrar el ejemplo. Ya que es difícil hacer... Tener tres manos al mismo tiempo. Y bueno, aquí tenemos más o menos un ejemplo de lo que ha hecho. De lo que medio se puede ver. Este... La punta del tornillo, como verán, ha destapado mucho. Esto hay que hacerlo progresivamente. En qué sentido. Excavamos. Vemos que el orificio se agranda un poco. Y lo que hacemos es que... Lo atornillamos. Ensamblamos las hornillas que están acá. Estas dos partes. Y vemos si ahora sale correctamente el gas. Vamos a hacer la prueba. Entonces ya lo hemos ubicado en su sitio. Como verán es la misma hornilla. La de en medio de adelante. Ahora le colocamos el dado. Terminamos de apretar. Colocamos las partes de las hornillas que ya se debieron haber enfriado un poco. Está todavía... Está todavía caliente. Pero para demostrar aquí rapidito. Abrimos. Como verán este yesquero no tiene gas. Así que vamos a prenderlo con la electricidad que el mismo produce. Ahí está funcionando. Y empezamos. Y como verán... Ya esta hornilla ha quedado completamente reparada. Y lo único que tuve es que perder... ¿Qué? Unos... Cinco minutos o menos. Bueno... La verdad es que creo que va a durar más este video que lo que tardé en reparar la hornilla. Digo, el quemador. Miren como está. Tiene la... El fuego que debe de tener. Está aquí en máximo. Ya esta hornilla ha quedado reparada. Esto... Páganlo siempre... Si son menores de 18 años con la supervisión de un adulto. O... O la supervisión mía en tal caso. Si puedo y... Y estoy en comunicación más constante con ustedes. Ya esto ha quedado bien. Este fue otro... Buen trabajo. Económico. Rápido. Fácil de hacer. Y como siempre... Casi no gastamos... En este caso no gastamos nada ya que tenía el tornillo. Este... Este modelo de cocina. Me di cuenta... Después cuando la desarmé. Que no necesitaba desarmarla. Quitarle esa tapa. Este... Para sacarle los quemadores. Ya que los quemadores quedan así. Y puedo colocar el... El dado por aquí adentro. Sin embargo yo pensaba... Como casi no expulsaba gas. Que eran las llaves. Sin embargo después de varias pruebas. Cambiar los quemadores del lugar. Con los que así servían. Me di cuenta que no eran... Ni las llaves. Ni las... El conjunto de hornillas. Sino el quemador. Y así es como... Hemos reparado... Este... Todas las hornillas. Esta... Y esta... Solamente hubo que limpiarlas con el... Este... Limpiarlas con el... Ay Dios... La... La guaya. Sin embargo... Sin embargo... Esta... Esta... Y... Esta... Hubo que... Hacerle el trabajo del excavado con el tornillo. Tira fondo... Drywall. Donde está... Aquí está. Esto aquí hizo el trabajo. Entró... A ver... Entró... Lo excavé... Y se reparó. Eh... Voy a tratar de armar... Toda la cocina. Y luego probarla en su sitio. Para que vean que todas las hornillas ahora funcionan. Y bueno... Y aquí nos encontramos... Este... Haciendo ya la prueba final. Como verán... Lo que es esta hornilla. La de atrás. Esta... Y la otra de adelante. Quedaron excelentes. Sin embargo... Las dos grandes quedaron un poco como... Quemando muy amarillo. Eh... Me puse a revisar las hornillas. Y todo eso. Y me di cuenta de que... Solamente estas dos grandes están torcidas. El quemador de... Digo... La hornilla en sí. Este... Ya les explico... Esta pieza que esta... Acá abajo. Esta torcida. Debe ser por el calor. Por el tiempo. Y eso hace que... Eh... No queme bien el gas. Sin embargo... El trabajo esta... Eh... Bien hecho. Porque el trabajo que hicimos abajo en el quemador. Ya que... Bueno... Todas las demás hornillas funcionan. Cuando... Anteriormente... Ninguna... De ellas... Funcionaba. A ver... Creo que solamente funcionaba esta de acá adelante. Y medio botaba gas aquella de acá atrás. Las demás... Ni siquiera aprendían con el yesquero. Así que bueno... Doy por... Doy dado por éxito esta reparación. Como verán... Otra vez no nos costó nada. Lo volvimos a hacer desde nuestras casas. Y la verdad es que es algo muy sencillo de hacer. Solo hay que estar pendiente de... Este... Seguir las instrucciones. Y no hacer tan grande el agujero. Ya que... Podemos eh... Dañar el quemador. Esto ha sido... Marcos Jiménez. En crónica. Un venezolano. Repare mi cocina. All right. Stand by.